¡Vamos! 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 Una tradición de escape de Lagunillas ¡Ven! 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 Se proyecta chido, ¿ah? Suenan como a Lady Tacos de Canasta La peluca morena La peluca morena se ve más rígote que yo, cuña ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No sale esto! ¡Allá de frente sale! ¡Hijos del amor! Muy bien. ¡No sale esto! Miren si les conviene, les dieron tequila y les dieron que les dieron ¡Vamos! ¿El? ¡¿El, el! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GELBOS!!! ¡Me reciben! Pero, ponte una cerveza aquí, si te repegue, dale Otra máquina, Otra máquina Oh, oh, qué pasa ahí Oh, oh ¿Qué? No sé No, 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 no No, 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 no Se las pute un apareguer un utan rien Oke Buenas noches Oh, oh Oh jajaja ya le voy a tocar jajaja 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 Esa botella estaba adulterada. ¡Ya me gané la coca! Pues así las tradiciones aquí en Escape de Lagunillas, compártanla para que se vean. ¡Fuera Capolala! ¡Farte de Hortensia! ¡Pero está adulterada! ¡¿Cómo se ponen?! ¡Más tarde a ver qué les comparto! ¡Hola! ¡Soy el duro! ¡Ya se lo había creído! ¡Gracias!